Ale, Diego, bienvenidos, un gustazo a estar teniéndoles en cabina acá en carne y hueso Porque ahora que me acuerdo, Ale, nosotros habíamos hablado durante la pandemia Yo no te puedo creer que pasaron dos años de eso Hola, Cass, ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos pasó mucho? Dos años, porque me acuerdo que nosotros hablamos vía Zoom del inicio de tu proyecto con Lila Que era mi proyecto y ahora es nuestro Me encanta, porque en ese entonces te habías presentado como Ale y Los Lilas Y ahora como que hay una renovación, un cambio y ya es Los Lilas Acá le traigo al joven que está renovadísimo Gracias por lo de joven Con el hombre de todos los proyectos, Diego Un proyecto más en el que te sumás a obviamente aportar y a darle también como que más cuerpo Con toda tu experiencia hoy me imagino que Ale y los demás integrantes estarán así como que enriqueciendo mucho Así que justamente hablemos de eso ¿Quiénes forman parte de Los Lilas ahora, Ale? Ahora está Diego Diego toca el bajo en Los Lilas Está Pancho Quevedo, que es un amigo que toca la guitarra Está Guille Gallo, que es también baterista de Flow y eso ¡Apenas mío! ¡Apenas mío! ¡Batería! ¡Olvidate! Y después tú y yo haciendo las voces y también guitarras rítmicas Y ya somos cuatro Empecé yo solito Y ahora se sumaron los pesos pesados Contame cómo fue este traspaso ¿Cómo fue que...? Y hay rumor de una nueva incorporación Hay rumor de una nueva incorporación Y que, bueno, no creo que me quieras decir el nombre de la persona Pero decime en qué posición podría llegar a entrar Selección Nacional ¿Qué pitopú va a tocar esa persona? Va a tocar las teclas Hicimos un disco así, diferente Y necesitamos más músicos Y justamente eso es lo que yo te quería preguntar ¿Cómo hiciste para comprar el pase de Diego? De Guille, de Pancho ¿Cómo fue? Mi pase no es caro casi ¿En serio? Sí Precio amigable Para mí que le hice el precio de costo por temporada Precio, sí, sí Ojalá que dure mucho Te agarró justo en una temporada Acá en Urbana, si querés Un side... ¿Cómo se llama? Un side man... ¿Cómo se dice eso? Un co-conductor Sí, un co-conductor Yo estoy siempre ¡Me encanta! Barato, barato Hace todo este muchacho ¿Y cómo se dio? ¿Cómo se dio que empezaste así a armar A traerlos a ellos A presentarles tu proyecto? ¿Cómo fue, Ale? Y yo con Diego Tengo una amistad de 200 millones de años Ajá, ok Diego es para mí Y no es porque está acá Porque le digo en la cara también Es para mí el mejor productor de Paraguay Lejo Hizo discos que yo creící escuchando Y le llamé un día y le dije Diego, tengo estas canciones Todo bien Se recopó Además, él le pone mucho amor O sea, es como que... Apasionado Claro, no es... Él no era parte Y él se involucró así Ah, de lleno Y saqué el disco ese El EP ese de cinco canciones Y en ese trayecto Era como que Diego ya tocaba las cosas Y ponía... Y yo le decía a Diego ¿Cómo voy a replicar todo esto después? Porque era... Sí, gordi O sea, hello Mira lo que me estás haciendo por mi vestido Después, ¿cómo arreglo mi vestido? Yo solo ¡Desastre! Yo le suelo decir a los músicos cuando me dicen eso Ah, no sé Ese ya es tu problema Vos me contrataste para esto Que suene bien Ahora arreglate vos en vivo Besito Le decía Arreglate vos solo Y después me quedé yo solo Y dije ¿Qué ahora? Entonces empezamos a hablar con Diego Y Diego también se copó Además que Diego Al igual que yo Y creo que todos Los que estamos Nos une el amor por la música O sea, hay un... Hay un... Una cosa que nos une Por encima Un algo Exacto Y bueno, y Diego me dijo Dale, ya está Y ahí empezamos a hablar Guille también había tocado la batería Como sesionista Y Guille también La misma cosa Y se fue armando la banda Y estamos hoy acá Ya con un disco grabado Entre todos Ya no soy más yo Ya son ellos Entre vuelta y vuelta ¿Cuánto tiempo a ustedes les tomó Grabar todo este álbum? ¿Se va a lanzar a finales de año? O sea, fecha exacta Más o menos manejan ya ¿O todavía no? Todavía no O sea, nos hacemos los interesantes Ay, qué pesados que son Pero ¿Cuánto tiempo les tomó así Trabajar en todas las canciones? Preparar los temas Escribir Elegir las canciones Porque Iván vino el martes Iván se va a presentar a María Y él me dijo que tiene algo así Como que 11, 15 canciones Por ahí abrió su drive acá Olvídate Abrió Tengo 12 canciones Y yo le dije Bueno, ya tenés Ya como para lanzar un álbum ¿Qué más? Lo que querés Y según él Hay que tener entre 20 y 25 canciones Por ahí es su sistema Es su onda Es su yeito ¿Ustedes cómo hicieron para elegir Todas esas canciones Y armar el álbum? Yo siempre digo Que cuando me presentan Porque famosos te dicen Ey, yo quiero grabar 3 temas Dale Y a ver qué tenés Y me muestran así 3 temas Y yo siempre le digo Ey, pero Nene A mí me gusta trabajar Ver todo lo que tenés Si tenés 50 canciones Y querés grabar 3 Mostrame las 50 Porque a lo mejor Entre esas 4 últimas Que vos nos le diste Pelote Que no están completas Está el tema ¿Entendés? Y a muchos músicos No les gusta eso Porque me dicen No, pero estas son las 3 Que uno puede Son como tus hijos Las canciones ¿Entendés? Y para vos Todos tus hijos son lindos ¿Entendés? Todos son hermosos ¿Entendés? Pero siempre hay un hijo Al que le quieren más No ¿Entendés? Hay una canción A la que le quieren más Y le quieren dar más enfoque No, vos sabés que no es así A mí por lo menos No me pasa eso ¿Con los hijos o con las canciones? Con ambas cosas Con ambos los dos ¿Vos tenés hijos, Diego? Tres Y a uno seguramente Le querés más No Imposible No puede ser Cuando tengas Eso Te estaba por decir Cuando tengas hijos Perdón por el cliché Cuando tengas hijos Por ahí puedo probar ahora Con un perro ¿Verdad? Y traigo otro perro Tienes 3 perros Y capaz que A los 3 le querían O un gato, un perro Y una tortuga Por ejemplo No, a ella la tortuga No le va a querer Porque la tortuga Es más pedorra Y el gato también El gato es pesado El gato tiene un cariño Diferente ¿Entendés? Tipo cuando él quiere nomás Pero ¿Cuántas canciones Tenían ustedes Cuando se encontraron Y empezaron a trabajar? Cuando fue el primer EP Que él me mostró Esas primeras canciones Eran creo que 6 Más o menos O 7 No, 9 eran Bueno y quedaron 5 Y él me dijo Quiero grabar 5 4 quería grabar Y yo le convencí De grabar una más Que es la que está sonando Ahora Que fue el tema Que más sonó Y más éxito Digamos tú Mira un poco O sea es que eso Por eso le llamamos a Dios Ese es su trabajo Que genial El productor es el que te dice Sabes que hermano Está bueno lo que pensás Pero no es eso Pero Y a veces Cuesta escucharle al productor Pero hay que escucharle Obvio Porque el tipo sabe Porque el tipo sabe El tipo tiene una visión Mucho más adelantada De lo que por ahí Nosotros venimos a tener Ahora bien Ustedes van a lanzar Este álbum A finales de este año ¿Cuántas canciones Va a tener el álbum? 9 9 Ah me da una cantidad Interesante ¿Se pelearon mucho Para elegir esas canciones? No, no, no Porque eran Primero iban a ser 7 Sí Después nos mostró Otras canciones Después ya dijimos Vamos a hacer Si que es un disco Porque era un EP Otra vez primero Que lo que dijeron así Yo como que siempre Trato de empujar Un poco más Allá las cosas Para sacar algo más copado Y también Como teníamos Solamente 5 canciones Y bueno Para tener ya un show Porque Argel Tener que tocar cover Para llenar un repertorio De una obra ¿Entendés? Pega cover Pero no otra vez Sí O sea Sí pero no O sea Pega tener tus propios temas Y poder llenar Y si tenés ganas Tocar un cover Claro Es tipo tontita nomás Como quien no quiere la cosa Pero el show El show siempre pega Que sea 99% La banda Sí 99% Ustedes Sí esa onda Y esas canciones De esas canciones De esas 7 Después entró una más Y después habían Yo le recordé a Ale Esas que habían quedado Del material anterior Que creo que no entró Otra vez ninguna No entró otra vez ninguna No entró ninguna Pero Están ahí otra vez las canciones Se quedan en stand by Yo tengo la teoría Y Diego no coincide conmigo De que cuando no entró ya Yo le entierro ya A mi muerto Dios No No le vaya a enterrar A tu muerto A veces los muertos Salen Salen Yo tengo buenísimas Experiencias con Adicto de Gaia Es una canción Que no entró En el disco En el cuarto disco Y era así Horrible Horrible Y es nuestro tema Que más reproducciones Que más reproducciones Tienen No le vaya a enterrar A mi me pasa Que me gusta sentirme Cómodo Identificado con la canción Y como que Si hice hace 3 años Capaz que hace 3 años Me molestaba Me gustaba una cosa Y ahora otra onda Pero le podes reversionar Vamos a tratar de revivir alguno ¿Cómo están manejando así la presentación de esta canción al público? De acá nos vamos a rodar el video Amo Impresionante ¿En serio? Ahora mismo Sí Directamente desde acá Amo Demasiado Más que ayer Es una canción ¿Les costó elegir para que sea el primer sencillo? ¿O la eligieron fácil? No Ay me encanta Ustedes no se pelean Luego todo tranquilo Es que ya somos grandes Ya somos grandes Y tenemos nuestras otras bandas para pelearnos Sí Exactamente Ahí está Esta es la banda de tranquilidad Entonces Esta es la banda donde venimos ya todos peleados con los otros Entonces bueno Acá estamos ya para relajarnos Mencionabas hace un rato Ale Que cambió mucho también el estilo Exploraste más Exploraron en conjunto con toda la banda Ya que antes eras vos solo Ale Ahora ya tenés así otros integrantes Esa también fue una característica me parece De esta etapa Que él dijo Yo quiero banda ahora Por eso ya se sacó Yo no quería tanto que se saque Ale y los Lila Porque me gustaba el nombre Pero como que el concepto tiene razón Era más banda Y todos participamos Hay temas que aporté yo Hay temas que aportó Pancho El guitarrista nuevo Guille por supuesto Siempre es un gran aporte Y nada Eso fue lo que Eso fue lo más distinto Con respecto al material anterior Era que fue un material más de laboratorio Era que hacerlo ahí en el estudio Claro Fue tu experimento Ale Claro Eso era mío así Mis composiciones Recanta autor Y a mí no me gusta tanto A mí me gusta más la banda Yo soy un animal de banda La banda pues Cada uno tiene algo re interesante Que aportar Guille viene no sé De tocar música pesada Pero le ponemos a tocar pop con groove Y toca diferente Y está bueno Entonces es como que A ver Guille ¿Qué puedes tener para nosotros? Es otra faceta de cada uno de ustedes Entonces se hace ahí un guiso de todos Y sale ahí algo delicioso Un chapurreado Interesante Yo mismo cuando Ale me sugirió Porque yo grabé la guitarra también Del EP Del EP anterior con Ale Y cuando él me dijo para estar en la banda Tipo no sabíamos así Si yo qué iba a hacer Si iba a tocar la guitarra O el bajo Y en un momento dado Yo dije Voy a tocar yo nomás el bajo Tipo porque ya toco la guitarra En Ciudad Mansa Y en Tribus Sónica Que también toco teclado Y en Gaia ya canto también Y a veces toco la guitarra Entonces O Alema ya la guitarra ¿Entendés? Tipo Fue un desafío para mí Porque es mi instrumento principal Pero me di cuenta en el estudio Que podría llegar a desenvolverme Bastante bien con el bajo Qué gusto Qué buena onda Y también estuve grabando bajos De otros proyectos Así en el estudio Entonces dije Me animo O sea Con mucho miedo Pero me animé Y ahora estoy súper contento Porque me siento cómodo Siempre está la adrenalina De No es mi instrumento Me dijiste Voz Bajo Teclado Y guitarra Entre todo eso La guitarra La guitarra Es que ni la pregunta No le hice Pero ya sabía Hacia dónde me iba ¿Por qué? ¿Por qué la guitarra? Y porque es Es mi instrumento Digamos ¿Fue el primer instrumento Que aprendiste a ¿No? ¿Qué fue lo primero que aprendiste? Yo lo primero que Estudié de música Fue piano Cuando era chico ¿En serio? Y después lastimosamente Hasta ahora O sea Perdí Nunca recuperé Esa Ay ese es mi instrumento Soñado Me hicieron tener miedo En ese momento ¿Por qué? Y porque me dijeron ¿Algún dinosaurio Te dijo que era súper difícil Y que nunca lo ibas a lograr Yo tocaba Tocaba con la partitura ¿Verdad? Piano Primero fue órgano Y así súper aburrido Yo así Estaba ¿Verdad? Y entonces Después vamos a tocar piano Bueno Me ponía la partitura Me mostraba una vez Dos veces Tres veces Y después yo ya tocaba Y miraba mi teclado nomás ¿Verdad? Y me retaba la profesora Y me decía Vos no podés dejar de tocar Con la partitura Tienes que mirar Porque cuando te Te agarren los Los cinco inspectores Del ministerio Para tu examen No te van a poner buena nota Aunque vos toques bien No sé qué cosa Y así ¿Verdad? Y ahí yo dije basta Esto no es para mí Dios, qué cuadradés Sí, súper Pero bueno Era la época seguramente Te quiso Te quiso meter en un cuadrado Qué lástima Yo tenía 14 años Cuando eso 13 Le vi a Soda Estéreo En Rock Summer Y dije Basta O sea Gordi Lo viviste Qué gusto Bueno Ahí te fuiste a la guitarra Y con la guitarra Fue donde más te Ahí me sentí súper cómodo Pero en mi primera banda Yo tocaba la batería Ahora te falta una banda ¿No metiste la batería? Hace rato Cuando te pregunté Qué tocas Qué hacer No, no sé tocar la batería Le falta una banda Donde toque la batería No, no Bueno, pero ¿Y qué hacías? Entonces estaban Más taca, 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 taca No, y tocaba así Súper básico ¿Verdad? Súper básico Y después un día había un Un intercolegial O algo así En mi colegio Yo ya había terminado el colegio Era 92 Y el cantante de mi banda Del colegio No iba a poder estar Entonces me dijeron a mí Che, a vos te sale bien tal tema Cantá pues Y ahí canté Y ya me quedé como cantante Amo la caradurez Así entrando Entrando en todas partes Me fascina Qué gusto Y qué gusto Ale, en serio Que se haya podido dar Esta evolución En Los Lilas Te veo Y siento que estás Demasiado contento Porque saliste De tu laboratorio Y entraste así A este proyecto Con más músicos Y siento que eso Te hace sentir así Como que enriquecido De talentos Re Además ¿Quién no se va a sentir seguro Tocando con ellos? Así No hay problema Todo instituciones Así al lado Todo instituciones Y además que O sea Hay una gran diferencia Entre yo creo Algunas bandas Y otras Sin nombrarlas Que hay los que se manejan Como banda de hobby Y los que se manejan Como banda profesional Y se dedican a eso Claro Y acá los muchachos Son profesionales El nivel de compromiso Y el tratamiento Y el tratamiento que le dan A la música No es así A la ligera Al detalle O sea A tocar Y que esté bien la pista Y que las cuerdas Estén nuevas Y que esté cambiado Las válvulas Al amplificador O sea Que la música No quede solamente En arañar la guitarra Y salir a hacer Lo que sale Voy a guardar Esa expresión De esta entrevista Arañar la guitarra Chicos Ustedes no me quieren decir La fecha de lanzamiento Eso quiere decir Que nosotros tenemos Que seguirles a ustedes En las redes sociales Así que cuéntenme A través de qué plataformas Podemos escucharles Me imagino que a través De todas A través de qué plataformas Podemos seguirles Y estar así al tanto De lo que hagan Por favor Díganme todo eso Instagram Twitter Y Facebook Arroba los lilas Ok 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 de ok Ok de ok Claro Impresionante Y También en YouTube Ahí hay videos De lo que fue La parte anterior Nuestro video próximo Va a salir pronto También De este tema Entonces como que Si se suscriben Capaz tengan ahí Alguna Claro Activar la La campanita Como dicen los Youtubers Y también Si os ha gustado El video Si os ha gustado El video Y obviamente También en redes sociales O sea en Instagram También te dicen Activa las notificaciones Para ser el primero En ver el podcast Exacto Y después Obviamente en las Plataformas digitales Que Spotify De ser todas ellas Estamos ahí Como los lilas Nos buscan Ahí también Hoy en día Ya hay información Hay como que una Video Está bueno Hacemos algunas Playlists de música Que nos gusta Ay que lindo Entonces como que Nos ponemos ahí Interactivos también Eso es demasiado Genial de Spotify ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!